Siempre que tú quieras, llámame Si me necesitas, abrázame Si ves mi defecto, mejorame No me dejes, solo acompáñame Tú like Tú y yo siempre en la calle Mejor es que tú y yo sé que no hay Nunca te vayas Contigo que me siento cómoda Ya no quiero tu madre Solo tú y yo sabemos que se dio Dándonos like cada vez en TikTok Me manda fotos que nadie me vio Tú y yo curándonos, tú y yo curándonos Solo tú y yo sabemos que se dio Dándonos like cada vez en TikTok Me manda fotos que nadie me vio Tú y yo curándonos, tú y yo curándonos Oye, tú siempre fuiste La de verdad No voy a darte razón para que te... Siempre que tú quieras, llámame Si me necesitas, abrázame Si ves mi defecto, mejorame No me dejes, solo acompáñame Tú like Tú y yo siempre en la calle Mejor es que tú y yo sé que no hay Nunca te vayas Contigo que me siento cómoda Ya no quiero tu madre Solo tú y yo sabemos que se dio Dándonos like cada vez en TikTok Me manda fotos que nadie me vio Tú y yo curándonos, tú y yo curándonos Solo tú y yo sabemos que se dio Dándonos like cada vez en TikTok Me manda fotos que nadie me vio Tú y yo curándonos, tú y yo curándonos Oye, tú siempre fuiste La de verdad No voy a darte razón para que te... Un beso